voy a sumar una dominada más cada día hasta llegar a 30 día 28 de 30 he perdido el reto el día de hoy ha estado muy jodido, he llegado a 26 dominadas pero mi cuerpo ahí ha cedido, me ha dado un basta muy claramente ya es bastante frustrante no haber podido llegar hasta el día 30 cuando solo me quedaban 3 pero yo creo que hubiera sido capaz, físicamente estoy capacitado para hacerlo, de no haber sido porque ayer, por las lluvias y tal, tuve que repetir las dominadas muchísimas veces, debido a mi mala gestión de mi energía, que es algo por lo que empecé este reto, por cierto he aprendido a controlar mentalmente el cansancio entonces los músculos no los sentía cansados pero sería un insensible y masoquista si no sintiera dolor en la mano, y eso me ha jodido mucho en los descansos que me tenía que quedar colgado de una sola, como ya he dicho antes mi cuerpo hubiera aguantado en haber sido por complicaciones externas, como por ejemplo el clima, pero si desde el día 1 hasta el 30 hubiera hecho todas las dominadas en mi barra de confianza, que la perdí en el día 27, porque al estar mojada perdí toda la confianza en la barra de confianza mi situación social era obvio que no iba a poder disponer de la misma barra todos los días pero si llegara a ser así, debido a un milagro cualquier mierda, estoy seguro de que hubiera terminado el reto, porque mi cuerpo es capaz de hacerlo, soy hiperactivo e incapaz de mantener mi cuerpo estático durante el resto del día, o sea, necesito hacer más cosas es decir, yo creo que tengo más habilidad para hacer muchas series de pocas dominadas que una de muchas con esto me refiero a que este es el reto de Jero Arias yo lo he imitado, pero me he dado cuenta de que no es lo mío, sí que es verdad que tengo mucha aguanta en dominadas y es lo que me motivó a hacer este reto, pero me acabo aburriendo si mi día a día es solo hacer dominadas y descansos lo que cuento bastante bien en el vídeo que grabé aparte en el día 21, por esta razón perder el reto también se ha convertido en cierto modo en un alivio, porque es verdad que estos días ya estaba pasando mucho estrés por miedo y la sobrecarga física de tener que estar siempre rompiendo mi récord en dominadas día tras día, pero bueno, yo intento mirar el lado bueno y es verdad que esto me ha proporcionado muchísimo más vitalidad física, es decir, tengo mucho más aguante que antes y me ha aportado valores nuevos sociales y para entrenar en fin, pero si llega hasta aquí será por algo ¡Gracias! ¡Gracias!